Hola, buenas noches. Voy a grabar esto porque me parece que es un poco demasiado complicado para que trate de escribirlo y voy a tratar de hacerlo breve. Lo primero que quiero decir, que es necesario que se conceptualice, que se comprenda, antes de explicar y decir lo que quiero decir, es que el ser humano, la especie humana, la existencia del ser humano sobre este planeta, nosotros, somos un organismo, un organismo que vive y cambia a lo largo de un periodo. O sea, no somos una imagen estática y, por lo tanto, cuando nosotros pensamos en filosofías, principios morales, éticos, y luego pensamos en aplicarlos a la ley, a un juicio, lo estamos haciendo sobre algo que está en movimiento. Nosotros, cuando producimos una ley, y en este momento estamos hablando del aborto, sí, viene producido por también una conversación cultural que viene evolucionando con el tiempo y propone una nueva idea, una nueva manera de comprender las cosas. Pero también tenemos que tener en consideración que cuando ponemos una ley, cuando escribimos una ley, pesa y viene observada por generaciones y por instituciones y se convierte en una referencia fuertísima, importantísima. Y eso luego va a contribuir a cómo nos seguimos formando y desarrollando y construyendo nuestra manera de pensar con respecto a la vida y a la sociedad. Es muy importante lo que ponemos como ley escrita con respecto a lo que vamos a convertirnos. No porque sola y exclusivamente la ley va a determinar en lo que nos vamos a convertir, porque también nos damos cuenta en la conversación viviente, esa que viene evolucionando con el tiempo, que de repente las leyes no encuadran, nos hacen mal, se equivocan, pero creamos mucha tensión cuando nos equivocamos con la ley. Y perdemos mucho tiempo porque empezamos a crear divisiones y hay gente que se agarra porque hay gente que cree que la ley es la palabra de Dios y se olvida que somos nosotros que escribimos la ley, que nos podemos equivocar como nos equivocamos con todas las ciencias. Entonces, en este contexto de comprensión orgánica, creo que debemos tratar de ser más orgánicamente responsables con respecto a lo que debe de conformar a la forma humana, porque todo lo que sea un tironear de la forma humana, por ejemplo, crear un género nuevo, algo que no sea ni hombre ni mujer, pero que se llame, no sé, género X, es una imposición a la forma que evolucionó por millones y millones de años, con una voluntad cósmica, se puede decir, porque las cosas que han evolucionado en el mundo, inclusive es probable que tengan directivas que vienen más allá de la Tierra. No estoy hablando de algo religioso, estoy hablando de la manera en que se organiza la química y la física del universo, del cosmos. O sea que son más que fuerzas grandes, es la intencionalidad de la creación en un universo. Obviamente vemos en la Tierra, todos los seres están divididos en dos géneros, y nosotros tenemos esta audacia porque queremos resolver problemas. La homosexualidad, por ejemplo, ocurre simplemente porque si das vuelta, si invertís la manera en que va el enchufe y lo haces así, en vez de mantenerlo así como lo hizo la naturaleza, ocurre una situación que reconocemos y le hemos dado nombre, lo hemos identificado, y a veces la naturaleza inclusive recurre a una tendencia que nos empuja para eso porque algo falta, algo no quedó, algo quedó mal conformado y continúa a probar de hacer algo, bueno, y lo estamos entendiendo todavía, pero nosotros por resolver estos problemas, esta falta de solidez en la naturaleza, esta maravillosa versatilidad cuya meta no entendemos del todo, sabemos ya que hemos empezado a explorar hace no tantas décadas atrás que aparentemente la homosexualidad empieza a ser atrayente, o sea, responde a algo que tuvo que ver con una madre, que fue decir que un padre, que una situación entre los padres, que fue de cierta manera los tratos, el ambiente, la influencia cultural, social, que formó ese niño y a lo que recurrió o cómo respondió a esas condiciones, bueno, todo eso lo estamos, hemos empezado a ver esas ciencias, pero parece que fue demasiado difícil y fue demasiado exigente, o sea, que de repente nos puso la cámara sobre nosotros y nos dijo ustedes a lo mejor son los que no están criando bien a sus hijos, o sea, nos dijimos a nosotros mismos con las nuevas ciencias, nuevas exploraciones de la psicología, y eso de repente es como que nos congeló, porque como que no somos buenos padres, eso es algo que no lo puede aceptar el ser humano, va contra la altura, entonces demasiado emocionalmente difícil, creo que optamos por buscar soluciones fáciles, algo que fue a lo largo de la historia, fue siempre una situación inestable, la homosexualidad ocurrió desde el principio de los tiempos y ocurre por motivos, ocurre, no es la intención diseñada de la naturaleza que ocurra esto con la sexualidad del ser humano, no, ocurre, o sea, por vida, como expresión óptima de su experiencia existencial de vida, no, es algo que le ocurre a la sexualidad a causa de, y eso es lo que estamos tratando de entender y lo hemos solucionado con un montón de propuestas, especialmente a partir de los años 70, nos alejamos de estar un poquito más cerca, de haber estado un poco más cerca a lo que empezaba a comprender, porque es difícil, de todas maneras, nosotros nos causamos caminos de pensamiento, partimos en caminos de razonamiento, por cosas que llegamos a crear una fundación de idealismos, la ilustración, y que han ran, y que toda esta gente que creó maneras que nos creemos son más progresivas, avanzadas, modernas, empiezan a crear un fundamento, en este caso de individualismo, y de libertad del individuo, un montón de cosas, y después nos creemos que están bien aplicadas, están bien aplicados los razonamientos que hacemos, el hombre, el ser humano se equivoca, esto es lo primero que tenemos que vivir conscientes de, que tenemos más inteligencia a la que somos capaces de abarajar, y esta es la condición humana, entonces si nos hacemos responsables de que tenemos demasiada inteligencia para lo que, donde nos lleva nuestra naturaleza primitiva, nos vamos a ser más responsables de una propensidad a errar, y no vamos a enamorarnos, y a crearnos que nunca nos equivocamos, y arrogantemente obligar, imponer ideas a los demás, sino que vamos a vivir en un estado que dice, bueno, qué suerte que tenemos esta inteligencia que nos puede salvar de las enfermedades, del hambre, de un montón de cosas, pero reconozcamos que no la podemos manejar bien, entonces eso es lo primero que le incumbe al ser humano a hacer, es darse cuenta que tenemos una propensidad a no saber manejar esa inteligencia que es superior al razonamiento que llega a nuestra naturaleza, bueno, con el aborto yo creo que nos pasó algo así, o sea que hace mucho que venimos creando sociedades que por motivos de creencias, por ejemplo, antes inclusive de que se tocara centrar en la homosexualidad civilmente, como discurso cultural en los años 70, ya veníamos con la idea que el divorcio era algo que se trataba del padre y la madre que no se llevan bien, hubo discusiones que dijeron el divorcio va a destruir la familia, ¿y cómo lo manejamos? Lo manejamos de cierta manera, lo resolvimos de cierta manera, tendencialmente a favorecer a la mujer, la mujer pobrecita, necesita la casa, el auto, los hijos, todo, y el hombre, porque es supremamente capaz, puede producir un cheque y una manutención, y bueno, y así lo resolvimos, hicimos un desastre a los hijos, porque creamos familias, hijos que se criaban con esta idea de un padre que no, el padre ya no estaba más como columna de la familia, sino que era una cosa funcional que tenía que responder ahora a una configuración de días por semana, o sea, hicimos un desastre con el divorcio, si hubiésemos pensado en el diseño de la sexualidad del ser humano, inclusive de la posesividad, de los celos, de cuánto puede durar el enamoramiento, y que todo tiene que ver en realidad con crear una especie de fuerte, una especie de contexto alrededor de la crianza de hijos, seguramente la evolución y todas nuestras emociones que tienen que ver con pareja tienen que ver seguramente con crear una condición, un ambiente para la crianza de hijos y también el hecho de que parece esfumarse algunos aspectos, algunas veces realmente es fuerte y nos complementamos talmente bien que queremos quedarnos por vida juntos, pero otras veces no, típicamente el enamoramiento parece durar y después nos quedamos porque el amor crece, se construye, aumenta, se nutre y quizás nos quedamos, pero todo parece revolver alrededor de los hijos y yo digo, si hubiésemos pensado en las leyes de divorcio para el bien y el hacer crecer bien al fruto de la humanidad, o sea, al niño, ¿qué quiere decir eso? que estén en relación amorosa y respetuosa, si bien los padres quizás no quieren dormir más juntos, pero como sociedad hubiésemos comprendido lo importante que era que el padre fuese una una influencia y una fuerza en la vida de los chicos y que eso iba a desarrollar una moral fuerte en los hijos, seguramente nuestras leyes de divorcio serían distintas, el Estado pretendería de los padres que fuesen más responsables hacia los hijos porque de eso se trataría, de la crianza de los hijos, y giraría alrededor de los chicos las leyes de divorcio. La manera que lo hemos hecho es como hemos acoplado ajustes al divorcio por los chicos, lo hemos hecho de otra manera. Con respecto al aborto, lo que estamos viendo es que ¿dónde está el hombre? ¿no se habla? O sea, inclusive es interesante ver como uno habla de la emocionalidad que puede tener un hombre hacia la idea de que la chica quedó embarazada y hay un grupo, un movimiento de personas que se ofenden, se enojan, se toman el pelo, te dicen como no seas ridículo, se trata nada más que del cuerpo y de la voluntad de la mujer esto. ¿Sí? ¿De veras? ¿O sea que los hombres no tenemos sentimientos hacia el embarazo de la chica con que estamos? O sea, y todo esto yo lo veo como el resultado de capas, de maneras que venimos pensando, armando una conclusión a la siguiente conclusión a la siguiente conclusión y ahora terminamos en donde estamos. Yo quería contar, estaba pensando, estaba paseando mi perra recién, estaba pensando, bueno, quiero contar esta historia porque realmente lo que está pasando en los congresos de las naciones cuando se tratan estos asuntos sociales, por ejemplo, de embarazo o del aborto, quiero decir, tendrían realmente que darle más importancia al efecto, a cuánto responde, cuánto responde corresponde a lo que naturalmente estamos intuitivamente inclusive propensos a hacer por diseño y el efecto que va a tener en el futuro porque somos el resultado de que ya hace mucho que venimos descartando la importancia del hombre en ciertas situaciones sociales, de pareja, de niños, de embarazo. Entonces, claro, ahora las mujeres dicen típicamente o la gente típicamente dice ¿y dónde está? ¿se borró cuando quedé embarazada? ¿no le importa nada? Bueno, eso también es el resultado de lo que venimos escribiendo, de lo que venimos enseñando, o sea, que tenemos que hacernos cargo más vale que culpar, sino que de darnos cuenta que lo creamos nosotros también, la creamos nosotros también esta situación. quería contar la historia de que la primera vez que viví en Italia tuve una novia por un año más o menos y todos los días, casi todos los días o días por medio hacíamos el amor y yo no me cuidaba. era tal la inmadurez que teníamos que ella ni siquiera me dijo yo asumí que ella tomaba la pastilla además era australiana o sea que asumí como todas las chicas seguramente toma la pastilla porque ninguna me imaginaba que no quería quedar embarazada pero yo me reconocía que en realidad cada vez que hacíamos el amor yo siempre tenía esa idea en la cabeza y si quedaba embarazada y yo sabía porque una vez me imaginé que no sé un fin de semana no la vi o nos peleamos que por ahí ¿qué pasa si quedó embarazada? porque yo no me cuidaba por un año por un año a un cierto punto empecé a pensar ¿cómo puede ser que no quedó embarazada? o sea nunca lo hablamos esto una vez me parece que sugirió que tomaba la pastilla pero nunca lo confirmamos entonces yo un día me pregunté ¿será que habrá existido la posibilidad que en algún momento fue y se hizo un aborto sin que me dijese? y esto a mí como que lo sentí y yo creo que cualquier varón tiene una conexión a la posibilidad del embarazo y la evolución nos hizo distinto no es una cosa física pero es una cosa que deposita mucho de nuestras emociones en esa chica esa chica se convierte en algo importantísimo de repente si queda embarazada y todo esto también debería ser parte del argumento con respecto al aborto y no lo es porque claramente está ausente la importancia del hombre en el embarazo entonces yo me imaginaba ¿no? ¿cómo sería si hagamos de cuenta que mi novia se hubiese querido hacer un aborto porque no quería hagamos de cuenta que quedó embarazada y no lo quería ¿no? y las leyes hubiesen sido tales que sí claramente podía ir al hospital estamos en Europa todo gratis todo pago pero el hospital en un mundo que yo me imaginaba requería que yo estuviese con ella no podía ir ella sola a hacerse un aborto el mundo que conocemos la mujer es como que fue la víctima de algo que le pasó y va y se mete en una cuevita a hacerse un aborto a escondidas de todos porque es una humillación es una cosa triste no sé bueno no humillante pero pesada triste como se quiera describir ¿y qué pasaría si fuese otro mundo? si fuese un mundo donde en el hospital requieren que esté presente que la acompañe la pareja a hacerse el aborto sea que o sea por ley porque sea si es un flaco que conoce una discoteca bueno y se quiere hacer el aborto tiene que ir a buscar a ese chico porque el hospital por ley requiere que esté presente y hagamos de cuenta que también el el bebé abortado tiene que se le tiene que efectuar un DNA y comprobar por respeto al varón en la sociedad de la especie comprobar que sea de él o sea darle tanta importancia al varón y al bebé del varón como se da a esto que le ocurre solamente a la mujer en un espacio así totalmente aislado sino que otro tipo de sociedad que reconoce al bebé como el producto de ambos y enteramente conjuntamente responsables si es que deciden los dos en un aborto inclusive responsable el estado de verificar que ese es el padre por ley imaginémonos algo así ¿cómo sería la sociedad? ¿en qué tipo de sociedad resultaría este tipo de configuraciones de leyes? después de tantas generaciones y seguramente una sociedad muy distinta una sociedad donde el varón que conoce a una chica en una fiesta y como yo pensaba cuando no me protegía si queda embarazada se puede ir a hacer un aborto ya no sería ese mundo sería un mundo donde el varón se dice a sí mismo bueno que no quede embarazada porque el estado para que ella pueda tener el aborto gratuito médico y como corresponde van a requerir que yo me presente es toda una situación completamente distinta a la que hemos creado a través de los últimos 40 años de pensar con respecto al nombre a la mujer de las maneras en que lo hacemos completamente distinto y hace que el hombre de repente se quiere hacer cargo porque se lo valorizó previamente porque viene siendo valorizado no puede estar ausente en la crianza luego de un divorcio el padre no puede estar ausente de ninguna de las actividades de los hijos son de él los hijos aunque no quiera vivir con la madre y la madre no quiera vivir con él tiene tanto requerimiento y expectativa hoy en día por ejemplo vos vas a un colegio y los chicos son de padres divorciados y la escuela está ya condicionada a esperar que la madre sea la que se encargue a los chicos típicamente por ahí de repente son chicos que están siendo criados por el padre y eso está ocurriendo un poquito más últimamente pero no venimos con ese tren o sea venimos con un tren en que realmente el padre viene como segundado y ¿qué pasaría si lo damos vuelta a eso? ¿qué pasaría si de repente se espera del hombre se espera del hombre que cuide su barrio se espera del hombre que 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 sus parejas no queden embarazadas irresponsablemente se espera del hombre se espera del hombre se espera del hombre ¿quién sabe si esto no nos llevaría a sociedades donde empieza a bajar la criminalidad donde los chicos se tranquilizan son más maduros más jóvenes empiezan a hacerse cargo de las cosas de una manera menos infantil son más respetuosos ¿quién sabe si no cambiaría mucho nuestra sociedad si nos damos cuenta que hemos ausentado demasiado al varón de la sociedad y no esperado del varón que se haga cargo sino que ahora es el gobierno el gobierno parece que están entre el gobierno y las mujeres y los hombres están exactamente para qué están están para ser hermosos de repente para ser lindos qué sé yo ¿dónde está el liderazgo todo lo que ha hecho la evolución a través de millones de años? está bien el hombre inventó tantas cosas y creó maquinarias y creó instituciones pero es como que le entregó todo su poder a estos inventos a estos mecanismos estos mecanismos estas instituciones estos inventos se están encargando la sociedad y de repente se quedó sin nada que hacer y la mujer naturalmente como está evolucionada para enseguida rellenar los espacios vacíos cuando el hombre viene matado en una guerra o desaparece o la abandona enseguida se aprendió cómo construir una casa tiene este aspecto la mujer que es versátil y puede enseguida es como que puede sustituir y aprender rápidamente lo que debe aprender para sustituir al hombre quizás porque esto es parte de su naturaleza muy fácilmente se adapta a esta ausencia del hombre y quién sabe si mucho del feminismo no está tiene esta fuerza estas ganas de hacer cosas precisamente porque los hombres están ahí mirando y bueno no le parece tan mal que se sienten en el asiento de atrás y deje que las aplaude porque mirá qué fácil que es mirá cómo trabajan cómo hacen todo y nosotros con tal de aplaudirlas nos valorizan porque el hombre también ha sido evolucionado para ser apreciado y necesitado esto tiene sentido evolutivo porque iba a las guerras construía miraba para atrás y miraba a la familia y decía mirá la casa que hice mirá el país que conquiste y una necesidad evolucionó recíproca de que se dé cuenta del valor de todo lo que hace y espera naturalmente que sea apreciado seguramente ante la desvalorización y el desprecio o la ausencia de reconocimiento la indiferencia o el anonimato la mujer es mucho más resiliente de lo que es el hombre el hombre de repente si nadie lo necesita es como no sabe qué hacer o se pone muy narcisista valioso y se dedica a hacer nada más que actividades que no hacen nada por el país que no se no se no se incentiva en organizarse para cambiar las cosas son las mujeres que parecen estar organizándose para cambiar las cosas bueno este nada creo que se entiende la idea la voy a dejar acá antes de hacer esto más largo y les agradezco por haberme escuchado hasta luego chau